Hemos confiado en tu divina presencia, Jesús misericordioso. Venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza. Aurora resplandeciente, rayos de amor infinito. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes que en estos momentos se conectan desde nuestro canal a orar, a pedir con fe la misericordia de Dios. En un momento de silencio vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a contemplar esa misericordia, ese corazón de Jesús y vamos a pedir con mucha fuerza, con mucha fe. En este día las grandes bendiciones que Dios nos va a regalar en este jueves sacerdotal a toda nuestra iglesia. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En un momento de silencio, entremos a nuestro corazón, hagamos el examen de conciencia y reconozcamos que hemos fallado. Arrepentidos de corazón, pidamos la misericordia de Dios diciendo, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Señor, Tú eres el médico de las almas. Hemos venido en este día eucarístico a implorar por nuestras vidas, por nuestra amada Iglesia. Jesús, ven a caminar con nosotros. Tú viniste a traer fuego a la tierra, a quemar todo lo dañado en este mundo. Este fuego es el amor que arde intensamente en tu propio corazón y que se manifiesta en la Eucaristía. El amor llena tu vida, el amor salva. El amor se veía en el suave toque de tu mano sobre el enfermo, en los ojos que miraron a Pedro y lo trajeron de vuelta diciéndole, tampoco yo te condeno. Tus palabras, miradas y toques reflejan la intensidad del amor que atrajo a todos hacia ti. Ese amor que curó heridas, expulsó demonios. Ese amor aterrorizó y fascinó a las personas y estremeció la tierra por la que caminaste. Es por eso, Señor, que con ese amor, sana, cura, libera a cada uno de nosotros que imploramos en este día tu misericordia. Presentemos en estos momentos la intención para este día en nuestra coronilla. Desde nuestro canal, oramos por las siguientes familias e intenciones que nos han pedido desde nuestro grupo de WhatsApp. Si todavía no perteneces, te invitamos a que te suscribas y participes de este grupo interno de WhatsApp. Allí oramos el Santo Rosario y oramos por tus necesidades. Oramos por la familia Yuela Valderrama, Martínez Vanegas, Rodríguez Caicedo, Rivas Leitón, Orjuela Trujillo, Zárate Vázquez, Zárate Porcayo, Zárate Pineda, por la familia Cárdenas Rodríguez, Marín Moscoso, por la salud de Joan David Yaguara Rodríguez, por la salud de la niña Luciana Cogaría Portela. Oramos por Isabel Pérez, Ana María Hernández, Acosta, Juan José Martínez Vanegas, bendice sus vidas, sus vocaciones, Señor. Protección de Rosmery Indira Aragón Ortega, por la señora Nelsi Lozano y familia, Estación de Servicios Serviprado y Empleados, por Iván Lozano, honor a Lozano, por la salud y pronta recuperación de Cecilia Osorio Noguera, bienestar de la familia. Ramírez Tafur, Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. En ti confío, Señor, las comunidades religiosas, los misioneros, sacerdotes del mundo entero, aquellos lugares que todavía no están evangelizados, Señor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti, en ti confiamos, Señor. A cada una de las vocaciones religiosas y sacerdotales, a todos los vocacionados seminaristas de nuestros países del mundo entero, Señor. A todos los ministros se los presentamos en estos momentos. Al Padre Branalape, Néstor Calderón, Juan Pablo Betancur, a Monseñor Ramírez, a Monseñor Miguel Fernando González Mariño. Oramos por el Padre Javier Manrique, por el Padre Fernando Navarro, por el Padre Braulio, por cada uno de los sacerdotes de nuestra diócesis del Espinal y del mundo entero. Que Dios los acompañe y los bendiga siempre. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por Monseñor Álvaro Rey Cefair, por Monseñor Evaristo Núñez, por Monseñor Elkin de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Oramos por el Padre Luis Fernando Gallón Restrepo, Rubén Darío Mendoza, por el Padre Rafael y por cada uno de los sacerdotes del mundo entero que han dado la vida por nuestra iglesia. Por el alma de la señora María del Carmen Vanegas Cubillos, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la sangre de Cristo, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua al costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga. Por los siglos de los siglos. Amén. Consagro en estos momentos, pido la misericordia de Dios para cada uno de ustedes, que vean nuestra transmisión y por los enfermos de nuestro canal. Ana María Hernández Acosta, Isabel Pérez, Juan José Martínez, su vida vocacional. Oro por las religiosas del mundo entero, la hermana Adanesa, por las hermanas que tanto necesitan de oración. Oramos por la niña, Luciana Cogaría Portela. Oh sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Oh sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Oh sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. en ti confío. Oración a la divina misericordia. Señor Dios, que de lo alto del cielo nos miras y ve nuestra miseria material y espiritual. Tú que eres justicia, sabiduría, bondad infinita, protégenos a nosotros, pobres pecadores, de todos los males, en especial de aquellos del espíritu. Ten piedad, Padre misericordia, de todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando delante de ti. Te invocamos, Padre nuestro, para que tu misericordia baje sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre todo el mundo creyente. Amén. Gracias, Señor, por tu amor, por tu iglesia, por todo lo que nos revelas, nos regalas a diario. Nos vamos seguros que has sanado, has liberado nuestras vidas del pecado. El Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. La bendición del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que la misericordia de Dios los acompañe siempre. Este es tu canal, un canal que ora y pide día y noche la misericordia de Dios para sus vidas. Gracias por ver nuestro contenido. No te olvides de compartir esta hermosa coronilla a todo el mundo. Queremos que todos aprendamos de rodillas a pedir la misericordia de Dios. Un saludo fraterno a cada una de las ciudades que nos venden de nuestro país Colombia. Flandes, Tolima, Espinal, Tolima y Baguette, Tolima, Bogotá, Cali, Medellín, Ortega, Tolima. Dios los bendiga. Nos vemos en las próximas transmisiones.